Y de manera particular, a partir de este fin de semana y prácticamente hasta la temporada de Reyes, en un mundo cada vez más digital, los fraudes cibernéticos se han convertido en una amenaza creciente para quienes hacen operaciones con dinero plástico, es decir, con las tarjetas, a través de celulares o de computadoras. Estos delitos afectan a miles de personas que sin saberlo caen en trampas virtuales que pueden costarles mucho dinero, información personal, información personal que queda comprometido y que incluso puede dañar su seguridad. En el siguiente reportaje exploramos justamente cuáles son los fraudes cibernéticos más comunes, cómo reconocerlos y lo más importante, qué medidas tomar para evitar ser víctima de estos engaños. Seguramente has conocido a más de una persona que ha sido víctima de fraudes en línea o incluso tú mismo has tenido la mala fortuna de ser uno de ellos. Con el buen fin los riesgos aumentan, pues las ofertas son tentadoras y cada vez hay más y más personas que prefieren hacer compras en línea. Compras en línea está muy chido, la verdad me gustan más las compras en línea porque también es un poquito más fácil, se me facilita muchísimo más. No todos los fraudes son iguales. Los más comunes son el phishing, que llega por medio de correos electrónicos, mensajes de texto o llamadas. Al hacer clic en algún enlace sospechoso, toda tu información podría ser hackeada. Otro tipo de fraude ocurre en Marketplace, donde se ofrecen productos falsos o se piden anticipos por compras que nunca se concrean. También están los engaños con códigos QR. Al escanearlos pueden instalar virus en nuestros dispositivos vulnerando nuestra información. Así como los sitios web falsos que imitan portales oficiales. Al colocar nuestros datos bancarios para hacer una compra, nuestras cuentas pueden quedar vacías en segundos. Todos, todos se encuentran realmente entrelazados, ¿sí? Y entonces la delincuencia no es que lo haga de golpe. La delincuencia lo va haciendo poco a poco para poder tener la mayor ganancia. Es ir a ciegas. Por eso es que hay que tener cuidado con todo este tipo de información, ¿no? Aunque aprovechar ofertas en línea podría ser muy tentador, también implica grandes riesgos. Así que aquí te compartimos algunos tips para hacer compras seguras. Evita ingresar a ofertas mediante enlaces que lleguen a tu correo o celular. Revisa que la dirección del sitio comience con HTTPS dos puntos doble diagonal. No confíes en ofertas extremadamente baratas. No todo lo que brilla es obra. Una página oficial de la empresa. Con eso. No uses redes públicas para hacer transacciones. No des anticipos a ningún vendedor desconocido. En caso de detectar cargos no reconocidos en tus tarjetas, no ingreses a ningún link vía mensaje o correo y acude directamente a tu banco. Tenga cuidado. No proporcionen información y no entren a páginas que no conozcan. La delincuencia sí tiene muy bien pensadas las cosas que va a hacer. Cuidemos nuestro dinero. Y por qué no decirlo así, nuestro patrimonio que es tan importante. Con estos simples pasos puedes aprovechar las ofertas sin arriesgar tu información ni tu dinero. Con información de Roxy Zamala, IMAG Noticias.